tenemos el primer caso de una igualdad donde hay dos cantidades positivas el mismo signo multiplicadas al ser positivas y multiplicarse ambos signos el resultado es de signo positivo al multiplicarse las cantidades numéricas el resultado es 27 3 por 9 27 si tomamos el primer factor más 3 y lo pasamos a dividir al lado derecho de la igualdad vamos a observar que la cantidad pasa sin ningún cambio de signo en este caso y la demostración nos lleva a decir más 27 dividido más 3 nos va a dar como resultado más 9 signo positivo dividido signo positivo nos da signo positivo 27 entre 3 nos da 9 en la siguiente parte de la demostración de esta igualdad vamos a trasladar hacia el lado derecho el segundo factor más 9 que está multiplicando pasa al lado derecho de la igualdad a dividir hacer la operación contrario entonces en esta parte de la demostración más 27 signo positivo dividido más 9 signo positivo nos da más 3 signo positivo siguiente caso tenemos dos factores de igual signo en este caso negativos al multiplicar los negativo por negativos nos da positivo 2 por 8 16 en la primera parte de nuestra demostración tomamos el primer factor que es menos 2 y lo pasamos al lado derecho de la igualdad sin cambio de signo completamente igual a dividir hacer la operación contraria en este caso recalcamos no hay cambio de signo porque lo que cambia es la operación que hace está haciendo multiplicación en el lado izquierdo está haciendo multiplicación en el lado izquierdo y pasa a hacer la operación contraria que es división en el lado derecho luego tendremos más 16 signo positivo dividido menos 2 signo negativo el resultado es de signo negativo 16 dividido 2 es igual a 8 queda demostrada esta primera parte de esta ley de signos segunda parte tomamos el segundo factor que es menos 8 lo pasamos a dividir al lado derecho de la igualdad nos queda más 16 signo positivo dividido menos 8 signo negativo positivo entre negativo nos va a dar negativo y 16 entre 8 nos da 2 tercera situación tenemos un factor positivo multiplicado por un factor negativo el resultado es de signo negativo en la multiplicación signos distintos nos dan un resultado negativo 9 por 8 72 en la multiplicación en la multiplicar en la multiplicación a dividido menos 72 en la multiplicación negativo en la multiplicación que tenemos menos 72 signo negativo dividido más 9 signo positivo negativo dividido positivo nos va a dar negativo y 72 dividido 9 nos da 8 quedan demostradas la regla de signos en esta igualdad Segunda demostración Trasladamos el factor menos 8 a dividir al lado derecho de la igualdad Pero recordemos que no hay cambio de signo en este caso Porque lo que hay es cambio de operación De multiplicar en el original a dividir en la demostración Nos queda entonces del lado derecho de la igualdad Negativo dividido negativo Y esto nos da el signo positivo que está en el lado izquierdo de la igualdad 72 dividido 8 nos da 9 Última demostración de esta exposición Tenemos otra vez dos factores de signo distinto Menos 4 multiplicado por más 3 Como son de distintos signos El resultado es de signo negativo 4 por 3 es 12 La primera demostración Trasladamos el factor menos 4 Que está multiplicando Hacia el lado derecho de la igualdad Dividiendo No hay cambio de signo sino que hay cambio de operación Recalcamos Nos queda menos 12 negativo Dividido menos 4 negativo Negativo entre negativo nos da positivo Queda demostrada esta parte Si tomamos el otro factor Que es el positivo más 3 Y lo pasamos a dividir No hay cambio de signo sino cambio de operación De multiplicar a dividir Multiplicando a dividir Nos queda menos 12 negativo Dividido más 3 positivo Negativo entre positivo nos da negativo 12 entre 3 nos da 4 Y así termina nuestra exposición Sobre la validez de las leyes de signos Para multiplicar ¡Buenas gracias! ¡Gracias! Paso Y así termina nuestra exposición Gracias por ver el video.